Que gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo porque ya es jueves, casi fin de semana y seguramente usted ya quiere conocer cómo van a estar las temperaturas y condiciones. 27 grados centígrados para esta tarde con un cielo despejado, soleado, predominando, sin pronóstico de lluvia como lo estamos viendo, la humedad relativa en un 28% y ya en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura, ambiente agradable oscilando el termómetro de los 18 a los 19 grados centígrados y la humedad relativa en un 14%. Para el día de mañana viernes iniciamos el fin de semana con temperatura mínima de 12 grados centígrados, aunque ya por la tarde el termómetro se recupera alcanzando los 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado para el día sábado, medio nublado, sin pronóstico de lluvia relevante, la temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados con mínima de 13 a 14 grados y así va a continuar todo el fin de semana. El día domingo un cielo soleado con máxima de 31, mínima de 14 grados centígrados y para la próxima semana, el día lunes arrancamos con 17 a 18 grados centígrados por la mañana, por la tarde el termómetro va a ascender alcanzando los 34 grados centígrados y para el próximo martes la temperatura por la tarde alcanzando casi los 40 grados centígrados, ambiente bien caluroso, un cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, ya conforme vayan pasando las horas se va a ir despejando y las mínimas de 19 a 20 grados centígrados. Le comento en información nacional, el sistema frontal número 38 de la temporada ya se está desplazando por todo el sureste de México y esto mismo está afectando a la península de Yucatán, es por eso mismo que como lo estamos viendo para Mérida hay pronóstico de precipitación, la temperatura por la tarde alcanzando los 26 grados centígrados con mínima de 20 grados para Cancún, en Tuxtla Gutiérrez disminuye la probabilidad de precipitación con temperaturas máximas de 28 a 31 grados centígrados y en Veracruz un cielo cerrado y no se descarta la probabilidad de precipitaciones. Para Acapulco, cielo despejado, también para Guadalajara, para el municipio de Celaya con temperaturas máximas de 27 a 29 grados centígrados allá para Reynosa, cielo soleado, 27 con 10 grados para Torreón, la temperatura mínima de un solo dígito nuevamente marcando los 7 a 8 grados centígrados con máxima de 22 para Mazatlán, 26 con 14 grados. Ojo allá para Chihuahua, en el transcurso de la tarde el ambiente va a estar agradable, 21 a 22 grados centígrados, cielo despejado pero ya en el transcurso de la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, oscilando el termómetro de 1 a 2 grados. Para el territorio tejano, para Macalén, para El Paso, 21 a 29 como máximas, de 4 a 10 grados como temperatura mínima y allá para el noroeste, para Tijuana, la temperatura máxima alcanzando 27 grados, un cielo completamente despejado con una mínima de 14 a 15 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves.